Bienvenidos sean lobesnos a este video donde veremos varias de las mierdas más monumentales que el doblaje de España nos ha dado. Pero tranquilo, si crees que solo España tiene sus mierdecillas te invito a ver mi video de las peores cagadas del doblaje latino, te dejo el link al final de este video. Como bien sabes España tiene una peculiar manera de hacer las cosas en cuanto a doblaje se trata, si bien en el doblaje latino se supone que se busca que este sea lo más neutro posible para que se entienda en todos lados, pareciera que en España esto les importa más bien un carajo y lo adaptan a como se les antoja. Hoy veremos algunos de los peores ejemplos que España ha concebido, aclaro de antemano que este video está plagado de hate, mala vibra y en general groserías y maldiciones, para todos aquellos sensibles o con oídos mamoncitos no va a ser una buena experiencia, para todos los demás espero que lo disfruten. Creo que fácilmente podría ser un video con todos los diálogos sin sentido que metieron en España a la serie, o sea, ya no estoy hablando el hecho de que llamaran onda vital a casi todo ataque existente en Dragon Ball, así es, no solo al Kamehameha. Vamos a dejar la onda vital fuera de esto, estoy hablando de los jodidos diálogos, literalmente se inventaron diálogos que no tenían ni pies ni cabeza, fue como si un grupo de monos escribían los guiones, y digo guiones porque a eso ni por asomo se le puede llamar traducción, y no me hagan comenzar a hablar del como le cambiaron el nombre a Gohan por Goanda. Españoles van a tener que perdonarme, pero eso, fue simplemente patético, lo tienen que admitir. Pero, ¿cómo haces para desaparecer y aparecer cada tres segundos? Utilizo la conversión momentánea, soy un maestro en esa técnica. ¿La conversión momentánea? Confieso que eso no me lo esperaba. Me toca a mi preguntar, ¿habrías destruido la tierra si no me hubiese apartado a tiempo, tu disparo estaba calculado? Es difícil de decir, pero sabía que habrías impedido que el misil alcanzara el sol. Sí, claro, lo tenías todo calculado y previsto. Desde el intro, se va todo el carajo. No, en serio, el intro es una vil mierda pinchada en un palo. Incluso algo tan sencillo como el título de la serie se lo sacaron de… ya no quiero saber ni de dónde. Pero no, no, ahí no acaba la cosa. Como si eso no fuera suficiente, el nombre que eligieron para las protagonistas también es pésimo. Aunque para ser justos, en el doblaje latino tampoco respetaron los nombres originales de Blossom y Buttercup, pero al menos conservaron eso de que comenzara el nombre de cada una con la letra B. Es que no me jodas, ¿qué es eso de pétalo y cactus? ¡Cactus! De seguro la vieron ver y dijeron, al carajo, ella se llama cactus y listo, se quedaron tan tranquilos. Azúcar, especias y muchas cosas bonitas. Fueron los ingredientes escogidos para crear unas nenitas perfectas, pero el profesor Utonium añadió por descuido un ingrediente más a su poción, la sustancia X. Así nacieron las supernenas. Y ahora con sus ultra superpoderes, pétalo, burbuja y cactus consagran su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal. Existen palabras que no vale la pena traducirlas. Palabras que es mejor dejarlas como están. Bomberman es una de ellas. Por algún extraño motivo, a los traductores de este juego les pareció una excelente idea llamarlo Don Pepe y los globos. Don Pepe y los globos. No creo que sea necesario decir más, ¿verdad? Es que no tiene ni puto sentido. El juego no va de globos y el personaje ni siquiera tiene cara de Pepe. Es más, ni siquiera tiene cara de señor. Entonces, ¿por qué mierda ponerle Don Pepe y los globos? No tiene puto sentido. Este es otro claro ejemplo de cómo pasarse por los cojones las traducciones. Admito que la traducción literal igual y no quedaba tan llamativa, pero de eso a llamarla la jungla de cristal hay mundos de diferencia. La primera vez que escuché esto yo me quedé así como... Pero no me jodas la vida, lo ves no. ¿Qué onda vital es esta? Lo peor es que ni me imagino cómo han de ser los diálogos de la película. O qué tanto la hayan bastardeado porque la verdad no tengo un estómago tan fuerte como para atreverme a verla con ese doblaje. Dios, perdónalos, no saben lo que hacen. En serio, no tienen ni puta idea de lo que hacen. ¿Predecible? Lo sé. Lamentablemente mis queridos lobesnos, esta es una referencia obligada si de malas traducciones hablamos. Fast and Furious, también conocido en Latinoamérica como rápido y furioso, tuvo un destino cruel en España. No tanto como lo de la onda vital pero de la verga sin lugar a dudas. Y es que cómo no convulsionarse del estrés al escuchar un título como a todo gas. Descuiden pequeños lobesnos, con el tiempo te haces un poco inmune a todo esto. O sea, vamos a suponer que la traducción se escuchara poco llamativa para el público, la traducción original, obviamente. Ahí lo entendería. Pero no me jodas la vida, obviamente a todo gas se escucha súper culerísimo. No tengo aquí mucho que decir sobre este tema. Realmente no hay insulto que pueda decir que no se diga a sí mismo este título. También me gustaría añadir que hay cosas que aunque las traducen bien, es evidente que directamente no deberían ni hacerlo. Como el caso de Juego de Tronos. O sea, sí, está bien traducido pero se escucha la verga. Jon Snow cambiarlo por Jon Nieve. Por favor, no. No putos. No. 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 Bueno, eso igual es más bien porque soy un quisquilloso nefasto con tendencias autistas. O algo así. Pero díganme lobesnos, ¿conocen alguna otra traducción que debió estar en este video? Si es así, déjame saberlo acá abajo en los comentarios. Recuerda darle like a este video y compartirlo a todo gas para que el ejército lobesnos siga creciendo. No olvides también suscribirte a este canal si no quieres que Don Pepe y sus globos te hagan una visita. Por lo pronto yo me voy, no sin antes recordarte lo vital. Mi nombre es Nettie y nos vemos hasta la próxima. Bye.